anterior ¿Qué es eso? no te preocupes chicos. ¿Quién fue eso? No te preocupes Habia una foto en el mostrador y un señor con la bata de DMD Me siento observado en este lugar Literalmente la es pasada que estuvimos acá Sentimos como si alguien todo el tiempo nos estuviera observando Me siento observado en este lugar Literalmente la es pasada que estuvimos acá Sentimos como si alguien todo el tiempo nos estuviera observando Me siento observado en este lugar Literalmente la es pasada que estuvimos acá Coin.zel mejor